Bueno chicos, aquí tenemos nuestro cazador terminado Aquí empieza la cinemática, chicos ¿Quién lo recuerda? Uy, mira, mira, mira El Ghost Blanquito, ¿eh? Buah, qué nostalgia, Dios, chicos Por eso grabo este video Aquí estamos de vuelta Me acabo de hacer un nuevo personaje Solo para poder vivir esto Qué hermoso, chicos, Destiny 1 Aquí estamos, de regreso Pero en Destiny 2 Esa es la primera misión de Destiny 1 En Destiny 2 Así es, nos acabamos de crear nuestro nuevo personaje Aquí estamos La configuración debe ser la misma, ¿no? No me la van a cambiar solo por cambiar de personaje Espero, creo Esperemos que sí Al parecer es la misma configuración No noto diferencias Oh, mira, aquí vamos con Meditación de cuerdas ¿Consigue tu primera meditación de cuerdas? ¿De cuerdas? Oigan, oigan Esto es spoiler ¿Cómo que de cuerdas? ¿Hay cuerdas por aquí? No creo, ¿no? Esa Ese mensaje Se buggeó o algo Porque No tenemos aquí cuerdas Aquí estamos completamente nuevos Por cierto Por cierto, vamos a ver Ya vi que la subclase predeterminada Es la solar Como en el Destiny 1 Pero Lo curioso es que aquí Te dan La granada Esta Este ¿Cómo se llama? No, los enemigos Aquí están Me van a dar la cavastop ¿Verdad que sí? Me van a dar la cavastop Oh Wey, es verdad Que en Destiny 1 Estaba esta aura De misterio Que en Destiny 2 Ya no hay mucha aura de misterio Ese Ah, esa cosilla Como que había por ahí En el ambiente Siente la música, etc Pero pues también tiene lógica Porque ya no estamos de misterio Ya estamos derrotando Y aceptando la oscuridad Aquí está la cavastop Hostia Bueno, nos dan la granada Esta de enjambre Nos dan las cuchillas Eso es muy interesante saber Eres un cazador Eso significa que no tienes miedo De 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 Riesgos, ¿no? Es verdad Yo no tengo miedo De enfrentar riesgos Es verdad, Spectro Pero es verdad C para cuerpo a cuerpo Ah, pues Me engañaron No es con la C No es con la C Querido juego Porque mi clase no está Dice Q para la granada Esta sí Esta sí Mira, mira La granada Esta Esta granada No es muy buena Uy, la primer misión A 60 FP Bueno, a 100, ¿no? Presiona Clic derecho Para Sí, sí, sí Yo apunto Yo apunto Yo apunto Uf, la primera misión Pero a 100 FPS, ¿no? Y aquí que van a dar Una escopeta Eso La escopetilla De toda la vida Chavales Vamos a recargar La primera misión No lo puedo creer Yo me acuerdo Que después de esto Había una nave, ¿no? Matamos al primer jefe De toda la vida Al primerito jefe Al primer jefe Al primerito Primerito Ay, puedo hacer remates Ya desde aquí No, esto está Muy moderno, ¿eh? Esto está muy moderno En mis tiempos Solo podías dar Así, cuchillazos Y ya era como ¡Wow! Puedo dar cuchillazos Mamá ¡Bum! Presionar X Para usar la super A ver, aquí no es momento De usar la super Pero La vamos a usar Eh, no lo mata Ah, claro Es que esa pistolita No es Oh, sí, lo maté de una Aquí está uno que se esconde ¡No! Se me acabó justo ¡Holi! Bien, guardián Tu luz es fuerte Nuestra luz es fuerte Chavales ¡Holi! En la parte inferior izquierda De hecho yo demuestro Los tiempos de recuperación De las habilidades de granada Cuerpo a cuerpo Y de clase Claro que sí Como guardián Obtuviste acceso A la potencia de luz Aún no se ha aprovechado Presionar F1 Para abrir el inventario Y Ver tu subclase A ver Ajá 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 Mucho tutorial Me estoy perdiendo De La cinemática ¡Oh! ¡Hay gente! ¡Hay gente! Nueva ¡Hostia! Es un sábado casual ¿Eh? Hay gente El guardián 82 42 Uy Mira, mira, mira Mira, mira Como en el trailer ¿Se acuerdan del trailer De Destiny 1? Fue épico ese trailer Yo desde que vi ese trailer Dije ese juego Lo voy a jugar Mira Mira hasta donde llegamos Wow Wow Sigue luchando Dice Yo Yo tengo toda la noche Aquí para luchar Compa Mira los noobs No se la saben Pero puedes llegar aquí Y hacer esto Los nuevecitos Este es más Mira Le puedo hacer un remate Compañero Ajá 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 No he usado La habilidad de clase ¡Oh! Cinemática Esto se termina aquí ¿O no? Sí o qué Sí o qué Sí o qué Esto es nuevo Ah mira Somos iguales ¡Ey! Esos guantes Prepárese para el nuevo vídeo Nuevo vídeo esta semana Estos guantes Esos guantes Son los mejores ¿Pero quién eres? ¿Shohan? ¿Shohan? ¿Algo? Necesito localizar a mi equipo Antes de que no quede nada Por encontrar Eh también tiene la cama Esto Y este Noobikin También es un Luz 1 como yo Lo entiendo A nadie le gusta ser excluido Los guardianes son más fuertes juntos ¿No? Bueno eso Eso dicen eh Pero yo he visto En Trials Hacerse un clutch 1 contra 3 Mucha gente Prepárate Esto se pondrá peligroso Pero haz lo que te digo Es verdad Es verdad Es verdad No te decepcionaremos Por cierto La incursión Ya está subida De crota eh El gameplay completo De como la pasamos Por aquí estará La etiqueta ¿Eso es todo? ¿Y es toda wey? Venga 240 FPS Mira Si así estuviera Todo el juego Uf Pero pues no ¿Es toda? Nueva misión Ah Que esto sigue Hostia Pues esto va a durar Media hora Oh mira su fusil Chicos ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos serán buenos? No sé Unos ¿200 likes? 200 likes Y la caba está En crisol Si esto llega a 500 La llevo al Trials ¿Cuánto es de luz? La puedo llevar a Trials Men Ya está 300 likes A Trials 200 likes A crisol Y la subo Subo los dos vídeos Ya está eh Es un trato con ustedes Tú y yo ¿Sale? Ya estás Se puede llevar Al Trials Esta Uy Un faro Ok 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 Me voy a volver bien loco eh Me voy a volver loquísimo 800 likes Y un faro Con la caba stop O sea Unas partidas de Osiris Con la caba stop Si Un faro 800 likes Si es que Wey A ver es posible Si todo el mundo deja un like Es posible eh Pero Pero pues si 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 no No es que imagínense Es una arma blanquita Eh Se ve que no es muy poderosa Eh Puede ser un reto Super interesante La verdad eh Ey Tengo más luz que mi Tengo Ya tengo más luz que mi personaje El 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 Bueno Bueno El principal Ok Nacerán guardianes Paso 5 de 20 Es Es que es mucho Chavales Bueno Ya quedó eh Miren Toca derrotar caídos Para recuperar fragmentos Acabar todo Lo que nacerán guardianes Y ya lo haré con su tiempo Pero ya tenemos la caba stop Así que Nos vemos En crisol En las pruebas Etcétera Cumplan la meta de likes Y ahí nos vemos Compartan Muchas gracias Nos vemos En un próximo video Miren A ver el salto Ah es el saludo normal Me hice un exo Debería de saludar Cambiaron los bailes ¿No? El saludo era Como saludo militar Así Bueno Entonces Adiós 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 Adiós